Durante la alfombra roja de los premios de la Academia, la actriz y personalidad de los medios, Laza Koshy, vivió un momento inesperado que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Mientras desfilaba frente a las cámaras luciendo un deslumbrante vestido color borgoña y un par de tacones de considerable altura, perdió el equilibrio y sufrió una caída que causó el escándalo de los presentes. «Todo está bien», dijo la actriz con una amplia sonrisa, y rápidamente, se incorporó con la ayuda de de los mismos fotógrafos. Estos, incluso, le ayudaron a limpiar su vestido que se había cubierto de polvo. «¿Había una alcantarilla? ¿Todos la vieron?» «Estoy bien, tengo mis tobillos asegurados, así que no hay problema». «Es un asunto resuelto», dijo Kelly cuando pudo ponerse de pie, causando las risas de los presentes. «No es la primera vez que una celebridad tiene un percance de este tipo en la alfombra roja o durante la noche de los Oscars». Jennifer Lawrence es recordada por su caída mientras subía las escaleras para recibir su primer Oscar por Silver Linings Playbook. En su caso, atribuyó el tropiezo a la combinación de la moda, un pastel y un momento de olvido.